Nuestro pequeño homenaje le mandamos hoy desde aquí a un frío personaje llamado Manuel Muñiz, amigos gracias a él toda música que llega como alegre Cascabel, como alegre Cascabel a todas las partes llegan El bajador de Galicia en el mundo entero puede sentirse feliz porque donde hay un gallego, porque donde hay un gallego hay canciones de Muñiz Manuel Muñiz, Manuel Muñiz, tus canciones llegan al pueblo y lo hacen feliz Manuel Muñiz, Manuel Muñiz, tus canciones llegan al pueblo y lo hacen feliz Por donde quiera que tú vas, la música deja una espera y todos la seguirán con tu orquesta, con costela, sin miedo a cruzar el mar porque tienes quien te acuerde, tú tienes en el hogar esperando regresar siempre la vigente Carmen El bajador de Galicia en el mundo entero puede sentirse feliz porque donde hay un gallego, porque donde hay un gallego hay canciones de Muñiz Manuel Muñiz, Manuel Muñiz, tus canciones llegan al pueblo y lo hacen feliz Manuel Muñiz, Manuel Muñiz, tus canciones llegan al pueblo y lo hacen feliz Manuel Muñiz, tus canciones llegan al pueblo y lo hacen feliz Gracias por ver el video